El ánimo para una alianza se siente y se respira por doquier. Una alianza entre el Partido de Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo. El expresidente Fernández en declaraciones dijo no hay que hablar de una alianza pero si de un frente opositor que vendría siendo lo mismo. Una alianza y un frente opositor es lo mismo. Abel Martínez, candidato del Partido de Liberación Dominicana, fue un poco más frontal y dijo que la alianza es con el pueblo dominicano. Pero, tanto los peledeístas como los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo saben que la única forma de poder competir con el gobierno y con el Partido Revolucionario Moderno es con una gran alianza. Es con una gran alianza. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD no tienen la mínima posibilidad de competir con el PRM si no es aliados. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen que limar perezas, tienen que olvidar los rencores, tienen que olvidar las pugnas, el resentimiento, el dolor y pensar en el interés común. ¿Y cuál es el interés común? Enfrentar al gobierno y derrotarlo. Esa debe ser la meta. Pero el gran problema de la alianza radica en que los dos la quieren encabezar. Tanto Leonel como Abel Martínez. Y otro punto es el miedo que tiene uno y el otro de que puedan ser absorbidos. Es decir, el PLD tiene el miedo de ser absorbido como la Fuerza del Pueblo y ese es el gran punto de divergencia. Ahora bien, en lo municipal la alianza debe materializarse. Y yo tengo la información de que en lo municipal y lo congresual la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo es una realidad. No se han puesto de acuerdo en el ámbito presidencial. No creo que se pongan. Pero tanto en lo municipal como en lo congresual la alianza es inminente. Y es inminente. ¿Saben por qué? Amigas y amigos televidentes. Es porque no pueden competir con el Estado. No pueden competir con el Partido Revolucionario Moderno si no es juntos. Si no van aliados. Si no van unidos. Es imposible competir. Y si osan intentar ir de forma individual están destinados indefectiblemente al despeñadero político. Van a colapsar y el PRM ganaría fácilmente en la primera vuelta. Es elemental. Divide y vencerás. Ningún ejército en la historia de la humanidad ha podido ganar dividido y mucho menos competir. ¿Y qué es el PLD y la Fuerza del Pueblo? Bueno, es un partido que está dividido en dos. La Fuerza del Pueblo es un desmembramiento, es una facción que salió del PLD. Y solamente unificados podrán competir. No hay forma humana de que puedan enfrentar al gobierno Bueno, si no es en una alianza pero en una alianza que sea sincera una alianza que sea verdadera una alianza sin resentimiento no habrá forma de competir. Piensenlo, peledeístas piensenlo, dirigentes de la Fuerza del Pueblo porque si no es así no tendrán ningún tipo de posibilidad. Reflexiónenlo. ¡Gracias!